¿Qué es el crecimiento de la región? Después de un año difícil del 2016, donde la región en sí tuvo una contracción económica, vemos que finalmente en el 2017 la región vuelve a tener un crecimiento positivo y estamos proyectando un crecimiento de alrededor del 1,1% para este año. Principalmente que las economías más grandes de la región, de Argentina y Brasil, están saliendo de una crisis bastante marcada en los últimos años y finalmente están teniendo crecimiento positivo este año. Bueno, nuestras perspectivas para Perú es de que los precios de las materias primas se mantengan en los niveles observados, entonces ya las marcadas depreciaciones observadas en los últimos años no tendrían que observarse en los años venideros. En este capítulo de la región y económica, hemos visto algunos de los dirigentes de los flujos de capital en Latinoamérica. Algunos de los más importantes son los factores globales, entre ellos los precios de commodities. Y, según eso, esperamos que los precios de commodities se quedan bajos durante un periodo de tiempo. Esperamos que los flujos de capital ser moderados en la región durante el medio termo. Capitual flows en Perú, hemos visto algunas recuperaciones de capital flows en Perú en 2015 después de la clima desde 2011. Así que los prospectos de capital flows en Perú son buenos. Están aún cerca de 5% de GDP, según los datos de los últimos datos, así que capital inflowos han sido muy fuerte. No esperamos que eso se transforme. Capitual volatilidad puede crear muchos problemas y puede ser difícil de manejar. Pero, durante los tiempos de tiempo, atraer inflowos capitales puede ayudar a reducir los costos de ahorro para las empresas y ayudar a mejorar la actividad económica en el país. ¿Qué es lo que más importante para el Fondo Monetario? Quiero tener este acercamiento, no solo con las autoridades económicas del país, sino también con los diferentes grupos, en este caso el lado académico, porque este es un trabajo nuestro de investigación y también nos interesa saber cuál es el punto de vista, cuáles son los temas que el lado académico está discutiendo y esta discusión es muy favorable para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.